bueno queridos escritores aquí entonces le voy a traer un vídeo sobre soldadura de aluminio como dice el título ahí tenemos diferentes tipos de radiadores porque va a ser un radiador de agua que vamos a soldar tubular de panal y de lámina de agua ahí como lo vemos las flechas azules donde ingresa el agua y las flechas negras donde va el aire así que bueno ahí para más o menos tener una idea vamos a hacer entonces una soldadura en este tipo de radiador que es tipo tubular ahí vemos lo que es el ingreso del agua y bueno es un auto que bueno ha tenido un problema que ha chocado contra la carrocería así bueno ahí vamos a ir viendo acá ya ahora limpiando el sector donde vamos a soldar esas son las aletas de disipación la cual estamos sacando pero bueno eso ya está en mal estado y hay que limpiar el lugar para soldar ahí vemos que no cuesta un poco porque muy chiquito el lugar pero bueno hay que tratar de limpiar y que quede solamente lo que se ve en la línea ahí es el tubo donde va el agua si las aletas solamente son disipadoras así que bueno para salvar este radiador hicimos este trabajo así dado que ya si no se salva bueno hay que comprar uno nuevo y bueno el costo por ahí es elevado así que bueno ahí seguimos entonces ahora bueno con algo cortante les dejo un cuchillo este estamos tratando también de sacar un poco este material que tenemos que remover para poder hacer la soldadura yo creo que más de algún supritor le va a servir esto esta soldadura la vamos a realizar con una varilla que la cual tiene por dentro el decapante en este caso bueno como le decía hay que limpiar bien no lleva decapante sino que la misma varilla trae en su interior el decapante ahí lo voy a hacer con un oxicorte hay que tener mucho cuidado porque bueno sabemos que a poca temperatura el aluminio se derrite así que bueno hay que tener un poco de cuidado allí bueno ya estamos finalizando ya con este esta limpieza podemos decirlo así del lugar a soldar así que bueno ahí también ahora ya está preparado el lugar vemos esas dos chapas son fabricadas también donde estamos solamente viendo el tubo el cual vamos a soldar también hay una toalla con un poco de agua ahí porque esa parte es plástica así que también hay que tener cuidado con eso con el plástico y la temperatura que va a tomar esta pieza lo que si bueno no hay que calentar mucho porque sabemos bueno como decía antes no que se derrite el aluminio a poca temperatura así que bueno hay que tener mucho cuidado por ahí bueno espero que se vea bien este ya cuando el aluminio toma otro color o sea la llama ese color medio rojizo ahí ya estaría para poner la varilla hay que ir haciéndolo de a poco o sea con cuidado este por ahí yo he tardado un poquito como para que lo tome bien la cámara ahí vemos que ya está tomando otro color la pieza un color medio rojizo ahí en esa parte entonces este se ha tardado un poco bueno como le digo para poder hacer bien la toma pero si ahí ya ven hay un poco de soldadura ya en ese sector así que bueno espero que les sirva este video queridos suscriptores ahí nuevamente le vamos a poner un poco más porque ha quedado un agujerito este después esto bueno lo lo presurizamos podemos decirlo así con agua dado que es de agua o le podemos meter un poco de presión de aire también porque es de un radiador de un vehículo ahí bueno ahí vemos que por allí lo primero que se funde en la varilla porque bueno sería el elemento de aporte pero ahí ya estamos viendo que se está formando la soldadura esto bueno hay que tener cuidado de no derretir alguna otra cosa allí de a poco lo vamos ingresando o soldando calentando de a poco también como les decía y bueno tener un poco cuidado y esto yo creo que cada uno busca como poder este soldar hay que tener un poco de práctica porque bueno no es como soldar un caño de de refrigeración un caño de cobre porque bueno es muy derretible podemos decirlo así bueno ahí ya está estamos viendo que ya está cubierta esa parte igual vamos a ir viendo y vamos a ir ingresando un poco de material de aporte más entonces cada uno de ustedes bueno vaya viendo cómo puede llegar a hacerlo y ya le digo bueno esto es práctica la soldadora de aluminio con esta varilla hay otro tipo de soldadura que se hace con una varilla de aluminio y decapante aparte y también sirve bueno hay que cada uno como les haga más fácil hacerlo este fabricar o hacerlo no sea la soldadura así que bueno hasta aquí entonces esta parte ya soldada vamos a ir viendo como decía eran dos lugares como para soldar y bueno amigos espero que les sirva esto y yo creo que cada uno de nosotros como decía nos va a servir para poder salvar un un radiador ahí bueno ya ahí están viendo la otra parte del lo que hay que soldar la otra parte de soldadura digamos que también así que también allí se nota que estaba chamoscado o golpeado con el chasis del vehículo o con el ventilador del vehículo así que bueno amigos espero que les sirva este vídeo y bueno estamos haciendo para este canal bueno continuando entonces con esta grabación de este trabajo aquí vemos la otra parte del otro tubito que vamos lo estamos preparando para soldar también poniendo esas chapitas en forma de triángulo como para poder estar cubriendo las partes que no se fundan así que bueno ahí nuevamente le acercamos el oxicorte calentando primero un poco así como les decía anteriormente bueno hay que esperar que la llama se ponga un poco rojiza tirando a naranja y ahí es justo el momento donde uno puede poner el material de aporte como para que pegue podemos decirlo así y no derretir en sí el tubo porque es pequeño así que bueno teniendo en cuenta todos estos los pasos digamos a seguir este muchos lo hacen con el map o el otro tipo de soplete cuesta un poco más calentar pero también se puede llegar a hacer y esto bueno hay que tomar un poco la mano al soplete a lo que es el oxicorte por tener cuidado de no dañar otra parte del radiador así que bueno amigos espero que esto les sirva me ha resultado muy bien esta varilla para soldar aluminio en refrigeración bueno también se ocupa este tipo de material aluminio y también me ha resultado para poder soldar cobre con aluminio también es muy bueno así que yo creo que hay que ponerse a a practicar un poco para poder soldar y no dañar las demás piezas así que bueno amigos esto sería lo que quería compartir con ustedes dándole gracias por suscribirse al canal y ya son más de dos mil suscriptores así que gracias a ustedes gracias a todos así que bueno aquí entonces lo voy a dejar al final también nuevamente estas imágenes de de los tipos de radiador tubular y y bueno los que les mostré al principio así que espero que que todo estén bien y sigamos todos juntos en este en este canal así los suscriptores de las máquinas de coser y bueno también incursionando en lo que es la soldadura de aluminio de cobre y bueno lo que es refrigeración así amigos muchas gracias nos vemos chau chau y